Bueno, Martu, un partido interesante hoy con Canadá, se ha clasificado la final, contame cómo lo están viviendo ustedes como equipo, después de tantos días juntas. Sí, sí, bueno, la verdad que venimos de una gira muy larga en Chocas, Neusburgo, en Sudáfrica, y bueno, enseguida volvimos a Buenos Aires cuatro días y ya nos volvimos a ir, así que es como que es una gira continuada de dos meses, pero estamos muy bien, la verdad que muy motivadas con el torneo, con buscar conseguir el título, y bueno, felices hoy por la clasificación a la final. Bueno, arrancó una legión de jugadoras muy jóvenes este año a entrenar con las mayores, hoy sos una de las más experimentadas, contanos qué responsabilidad sentís que tenés con el equipo para un poco también traspasar todo eso, conocimiento que empezó a tocar a vos, ¿no? Sí, obvio, bueno, la verdad que viene una camada muy linda de campeonas juniors, así que estamos en un proceso de crecimiento muy interesante, muy lindo, creo que vamos aprendiendo rápido, que eso está bueno, algunas cosas salen, otras no, pero bueno, es tiempo que tiene que tener el equipo, entrenar y crecer, creo que la gira pasada se creció mucho y en esta gira también se viene creciendo, y bueno, yo como mayor, ahora me toca ser una de las más grandes, la verdad que trato de nada, de que las chicas sepan que se pueden apoyar en mí, en las más grandes y transmitir lo que las más grandes me transmitieron cuando yo era chica. Bueno, te arrancaste, le comentaste a la gente, Marto arrancó a jugar con las leonas mayores en el año 2012 más o menos, ¿puede ser? Sí, un poco, en realidad mi primera citación fue en el 2011, fines del 2010, 2011, pero mi primer torneo importante fue el Champions Trophy del 2012. ¿Y qué sentiste cuando te pusiste la camiseta? No, fue una locura, encima justo el primer partido contra Nueva Zelanda, metí un gol, así que fue un debut soñado, la verdad que increíble, y fue la verdad que indescriptible, la emoción esa creo que todavía la sigo sintiendo, y eso es lo lindo de vestir esta camiseta. Bueno, un poco también contarle a la gente argentina, como decías, venía de estar muchos días juntas, como el tema de la convivencia, ¿por qué no te querías ver más? No, y viste, yo en un punto que decís, soy todos los días, todas las cenas, todas las alumnas, no, la verdad que el grupo, en ese sentido creo que en estas ocasiones salen cuando las cosas están mal, es todo un desastre y se transmite en la cancha, creo que en la cancha se ve que estamos muy bien, como grupo vamos muchos días juntas, somos 18 mujeres, no es fácil, y creo que somos un lindo grupo que se llama muy bien entre todos, hay cero conflicto, cero problema, más que algunas cositas típicas de mujeres, quisquillosas capaz, pero nada, la verdad, nada serio y eso es lo lindo, que haya tanta armonía en el grupo. Bueno, felicitaciones, ahora festejar, y si querés dejarle algún mensaje a la gente que lo sigue. No, sí, un saludo a toda la gente de Argentina que nos está siguiendo, que nos viene bancando, y bueno, un saludo a mi familia, obviamente. Bueno, gracias, Marta. No, de nada, chao. Gracias. Gracias. Gracias.